Yo estaba intentando, verdad, anunciar, celebrar a través de una canción que iba a tener un hijo. O sea, y lo celebraba y estaba muy contento con el hecho de que así fuera. Y entonces yo hago esta canción, nació Barun. En 1978, Cuco Baloy había dado un golpe en el ambiente musical con el hit Juliana. De hecho, se convirtió en el himno de su carrera y le generó una serie de contratos especialmente en la ciudad. Gracias. Era el estudio que utilizaba mayormente Fania o Star. Y entonces el ingeniero de sonido, uno de los más importantes de esa época, John Fauci, era el que dirigía ese estudio. Y para nosotros, imagínate grabar en ese estudio de grabación donde se habían grabado todos esos éxitos a nivel mundial. La mayoría de los temas ya estaban listos, pero Ramón Orlando tenía una composición muy especial, vinculada con la próxima llegada de su primer hijo. Había terminado los arreglos y se lo presentó a su padre, a don Cuco Baloy. Y musicalmente a Cuco no le gustó. Inclusive hay una parte, el puente para entrar al coro, que hace un pasaje emulando como el va, 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 como la marcha del tren. Sin embargo, el factor tiempo y la necesidad de terminar el LP jugó a favor de Ramón Orlando. Pero, además, solo faltaba una canción para completar el nuevo álbum. Y no había otro tema más que Nació Barón. Entonces, cuando se da la situación de que hay que terminar el producto, no tenemos otro chance, había que hacerlo ahí. Entonces, definitivamente Cuco dijo, no, no, vamos a hacer el tema ese tan feo. Y se grabó Nació Barón. Nació Barón, contra el pronóstico del maestro Cuco Baloy, obtuvo popularidad desde el principio. Y se publicó en el lado A del LP Arrollando. Pero esta canción tiene otro aspecto singular. La emoción de Ramón Orlando, por la llegada de su primogénito, estaba alineada, quizás, con el deseo natural de los hombres. La felicidad de un matrimonio es tener un hijo. Y la mayoría de ellos desearían que fuera varón. Sin embargo, la naturaleza respondió de otra manera. Pero que resulta, que como en esos tiempos, yo no sé, no se practicaba mucho lo que se practica. Ya hace muchos años atrás que uno iba y en determinado tiempo de la gestación, verdad, del embarazo, le decían el sexo. Era el día que nacía, o sea, el día que nacía la criatura, era que tú sabías si era varón o si era hembra. Pero uno, con las ilusiones de que fuera siempre un varoncito primero, pues yo hice la canción, pero realmente al final lo que nació fue una hembra. Nació mi primera hija, que se llama Charen. Charen Baloy se convirtió en la primera hija de Ramón Orlando. La historia de la famosa canción fue solo una anécdota dentro de la familia. Imagínate, verdad, como la historia la conoció siendo muy niña, verdad, porque ya hace tanto tiempo de eso. Pero me le pareció, a mi hija le pareció algo muy gracioso, verdad, que su papá estuviera esperando, verdad, este acontecimiento y que las cosas, bueno, terminaron siendo ella. La que de todos modos se benefició porque hicimos este tema llamado Miss Charen y entonces ella, verdad, se siente, verdad, agradecida de que por lo menos su nombre se convirtió en algo muy popular aquí en República Dominicana. Eso no quita que nació varón si haya sido un himno en muchísimas familias de América entera y el Caribe. Ramón, por ejemplo, recuerda cómo fue recibida la orquesta de Cuco Baloy en Barranquilla. Te voy a decir, por ejemplo, en los carnavales de Barranquilla, cuando nosotros íbamos allí, el pueblo entero tenía camisetas con el nombre del tema. Nació varón. La emoción de tantos padres y también madres cruzó el continente y seguro muchos tienen su propia historia. Deambulan los anónimos nombres de aquellos varones que fueron recibidos a ritmo de clave salsera a fines de los setenta y a lo largo de los años ochenta. Henry García, que trabajó con Cuco Baloy hasta 1984, recuerda que cuando le tocó regresar a Colombia siendo parte de otra orquesta, se preguntó, ¿se acordarán de mí? Bueno, el empresario que nos llevó en esa ocasión precisamente enfatizó la promoción de Cuco Baloy, que fue con la agrupación que fui. Precisamente basó la promoción de esa gira con el tema Nació Varón. Y en la primera caseta que tocamos, había alrededor de 12.000 personas. Y cuando subimos, nosotros cerramos el evento. Y cuando arrancamos con Nació Varón, fue una avalancha de gente hacia la tarima. Y me llamó mucho la atención que había muchos jóvenes, pero resulta que me decían, no, era que mi mamá era enferma con ese tema. Y yo nací y crecí oyendo ese tema, porque ella es enferma contigo. Y prácticamente fue la conexión que logró ese tema trascender a través de las generaciones. Y de verdad que tú sabes que uno lucha por hacer las cosas con todo el amor del mundo. Y bonito poder saber que un tema haya permanecido durante tantos años en el gusto popular. Además de Nació Varón, el LP Arrollando de Cuco Baloy se completó con las siguientes canciones. Yo la espero, me quieres o me voy, las oraciones, corazón de acero, cosas, Facundo y la maldita cola. De todos estos temas, Nació Varón fue el superhick del LP. Y en cada presentación, Ramón Orlando, el fabuloso pianista dominicano, expresó su sentimiento al máximo. Cuando yo tocaba, yo sentía que yo tenía que celebrar. Y entonces de repente comienzo a tocar el piano y con el movimiento de la música comienzo a mover un pie y otro. Y de repente comienzo a bailar y me di cuenta que mi celebración personal causaba un impacto grande en el público. O sea que se hizo, aparte de mi celebración personal, se me hizo ya como parte del espectáculo. Esa performance de Ramón Orlando en el piano y en los coros, ese liderazgo de su padre, el maestro Cuco, el sonido perfecto de la tribu y la primera voz de Henry García, hicieron de Nació Varón una pieza clásica en la historia de la salsa. Nació Varón, señores, Nació Varón, señores, Nació Varón. Nació Varón, señores, Nació Varón. Nació Varón, señores, Nació Varón.